¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias por esta entrevista para Enlace Judío. Estamos ya prácticamente a horas para celebrar nuevamente Pesaj. ¿De cuántos años estamos hablando, Rabino? ¿Cuántos años han pasado desde que Dios nos sacó de Egipto a través de Moshe? Muy bien, estamos hablando de una historia que tiene más de 3.500 años. Y la historia de Pesaj es la historia que está narrada en el libro de Shemot de Éxodo. Es difícil precisar históricamente en forma exacta, pero estamos hablando de la época donde, según algunos historiadores, es Ramsés, Ramsés II, según otros, según nuestra Torah, es la época que sigue a nuestros patriarcas, a los descendientes de Yosef, sus hermanos. Una vez que muere el faraón del que Yosef era su mano derecha, ahí comienza un proceso de esclavitud. Y es importante destacar que la esclavitud no ocurre de un día al otro, sino que es un proceso de deterioro donde el pueblo de Israel también, sin darse cuenta, entra en esta esclavitud. Y tal vez la Torah con esto nos enseñe algo muy importante. El deterioro de las relaciones sociales, de la opresión, no comienza de un día para el otro. Y por eso también se hace más fácil, porque uno se termina acostumbrando. Y de eso nos habla Pesach, de no acostumbrarnos a las malas condiciones, a la opresión, a la miseria, a la explotación. Y Pesach, con sus símbolos, con su matzah, nos recuerda que salimos con prisa. Las salidas se tienen que hacer rápidas, pero el ingreso, el ingreso es muy lento. Rabino, ¿cómo se ha ligado? Se dice que el Shabbat, por ejemplo, ha preservado más al pueblo judío que el pueblo judío el Shabbat, una cosa así, ¿no? ¿Qué tanto ha preservado? ¿Cuál es la influencia que ha tenido históricamente, ideológicamente, para el judío Pesach? Pesach es central, es fundacional. En primer lugar, es importante destacar que Dios se presenta como un Dios que le importa y que le preocupa la opresión, la miseria y el dolor y el sufrimiento del pueblo de Israel. Esto es una revolución en el mundo antiguo, inclusive hasta nuestros días, porque un Dios que está preocupado por los marginados, por los oprimidos, es verdaderamente un Dios que nos habla también a nosotros en nuestros días. Pero por otro lado, vemos que en cada ocasión, nos dice la Torah, tienes que recordar que no puedes hacer esto, no puedes oprimir al extranjero, no puedes comportarse así porque esclavo fuiste del faraón en Egipto. Así comienzan los diez mandamientos, Yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. Es fundacional, es una de las ideas centrales de la Torah que fuimos esclavos en Egipto. Y también uno podría pensar, bueno, ningún pueblo, si no fuera verdad, pondría en su currículum vitae, comencé mi historia siendo esclavo. Todos quisieran decir, comencé mi historia siendo príncipe, siendo un rey, pero el pueblo de Israel comenzó siendo un esclavo. Y por eso nuestra sensibilidad con los pobres, con los necesitados, con la viuda, con el huérfano, con el extranjero. Esto es central en nuestra Torah. Pero también quiero decir otra cosa, también esto es central en la lucha de liberación de los pueblos a lo largo de la historia. Hay un libro de Michael Welzer, un profesor de Harvard, que se llama Éxodo y Revolución, que habla que el modelo del Éxodo, el modelo de Moshe enfrentando al faraón diciendo, Let my people go, deja salir a mi pueblo, yo la jet a mí, vengo en nombre de un poder mayor, vengo en nombre de los valores más supremos, más nobles, de libertad, de igualdad, de solidaridad, de justicia social, ha servido de bandera para todas las luchas sociales a lo largo de la historia. Desde nuestros hermanos en la Unión Soviética, afroamericanos en los Estados Unidos, ha inspirado a personajes como Abraham Yeshua Heschel, a la teología de la liberación. A lo largo de la historia, la historia del Éxodo, este relato tan fundacional, ha inspirado a las generaciones y también ha inspirado a nuestros halutsín, a nuestros pioneros en la tierra de Israel, ha inspirado al sionismo, y nos inspira a cada uno de nosotros, así como está escrito, en cada generación debe el hombre verse a sí mismo como si él hubiese salido de Egipto. Rabino, con sus palabras me hizo recordar una frase de Nietzsche, que dice, un Dios que amó se volvió judío. Sí, el Dios de nuestra Torah es un Dios que manifiesta su amor en la preocupación por los otros. Y esto es interesante, donde el amor se ve en esos detalles, en cómo nos preocupamos por el otro, no simplemente por nosotros, sino cómo el otro se siente cuando lo amamos. Y ese es Dios, un Dios que quiere que se sienta su amor a través de su preocupación por la liberación del que está oprimido, y que es su amado. ¡Wow! Muchos mensajes, Rabino. Y por último, usted ha hablado en las últimas semanas, en los últimos días, acerca de las cuatro preguntas, y de estas, es curioso que el cuatro se repite también en otra festividad, con los Arba Minim, con las cuatro especies. Y ahora tenemos aquí a los cuatro tipos de cuatro cachot, ¿cómo le llaman? Cachot, ¿eh? Sí, cuchot, sí. Cuchot, las cuatro preguntas. Sí, las cuatro preguntas. Así es, el número cuatro es un número que vuelve en Pesach, también como bien decías, en Sukkot. Hay también similitudes entre estas dos fiestas a seis meses de diferencia, pero una de ellas es la siguiente. En la Sukkot tenemos que dejar un espacio abierto. La Sukkot no se hace completamente cerrada, sino que se deja una puerta abierta, y en Pesach abrimos la puerta. Y ahora los invito a todos a abrir la puerta, a abrir los corazones, que Eliau nos visite, y que Eliau, cuando llega para anunciar la era mesiánica, para anunciar que la liberación final está por venir, que ese gran día donde reconozcamos a Dios, y sepamos que nadie más puede oprimir a otros, y que tenemos que vivir en shalom, en paz, si acerca, tenemos que abrir la puerta. Así es como abrimos la Sukkot. Y quiero decirles una cosa, cuando Eliau abra la puerta, cuando le abramos la puerta a Eliau, y Eliau nos visite, que vea que una familia está reunida, contando esta historia de liberación, y liberando a otros. Chag Sameach. Chag Sameach.